¡Vamos! 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 San Caraná, ¡Vanparíban a Baixartaná! ¡Vanparíban a Baixartaná! ¡Not lo que se pasa! Y sigo ocupando a las cuatro asumbas Se que nos quitar, Recordos el sujeción, Pensan desde esta hora, Quisiera quedarte con tus paredes a tu recuerdo Para cuando extrañes Recuerda que salga más que siempre así Y me desespero Y te debes de daros jamás vivir Como Santa abuela Y ese tiempo es una promesa que más Bienvenida Si tú no te has hecho yo No me vas a dar más Y hay más que la pedir Solo, solo Cha, 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 cha Solo, solo Cha, 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 cha Solo, solo Cha, 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 cha Solo, solo Cha, 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 cha Solo, solo Cha, 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 cha Solo, solo Y no me tengas miedo 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 Si te escucho, no te quiero. Que lo siento, no te quiero. Me lloro, no te quiero. Ya que no me muera. Pues para mí que se va así, no te espero. Que me merece. La vivención, con la buena. Los estimares que comer, si es satema. No me prenderá. Que no me hagas, no te quiero. Yo soy cada man, yo no te quiero. Me lloro, no te quiero. Si amo a ti, no les espero, de que me viene el dolor, no va a vivir, no va a estar buena Este tío es que no me gusta temas, ni de pelea, si no me cuenta de tu adiós, no me anabas, no me imagina De la vida, de la vida, de la vida, de la vida De la vida, de la vida, de la vida